De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tú mis heridas Estamos más tranquilos, estamos más en paz Nos hemos conformado en el Espíritu del Dios En el tiempo del Señor en este momento que estamos pasando Exacto ¿Ves que la vida es diferente? Cuando la miramos con los ojos de Dios y no con tus ojos Cuando vemos y ponemos nuestra confianza en Él Y no en nosotros Cuando hemos cambiado nuestra manera de pensar Que el tener es nuestro Dios Y hemos pensado que en el ser, en el camino del Señor es lo válido Entonces eso es, hermanos queridos, lo que hemos ido tratando de ir caminando en este proceso Que tenemos que ir aprendiendo ¿Cuál es el mejor camino? Que nos caemos, nos caemos Pero lo importante es que nos levantamos Recordamos, sí, pues, en la pasión del Señor Él se cayó tres veces Él se cayó tres veces para enseñarnos Que Él con el sufrimiento, con el peso de la cruz Con todos los martirios que le habían hecho Él se levanta ¿Y por qué se levanta? Porque pensaba en ti Porque pensaba en ti Decía, si yo me quedo aquí, se va a perder No va a tener un camino No va a vencer el mal Y siguió Y siguió abrazando a su cruz Que eras a ti Hasta llegar Hasta llegar a entregar la vida Pero no se quedó ahí Resucitó por ti Resucitó por mí Para que tú y yo tengamos gozo Para que tú y yo tengamos alegría Y seamos alegres Y no su vida Y su entrega de amor Ha sido en vano Qué pena sería, ¿no es cierto? Que Él de la cruz Nos mirara Y dijera No valió la pena Que yo haya entregado la vida por ti Mira Cómo vives Egoísta Sin ánimo Siempre criticando No poniendo la confianza en mí Sino que en el talón En la vidente Yendo a hacer tantas cosas Que tu manera de actuar No es el amor Sino que es la violencia Ojalá no, ¿no es cierto? Pero si es así Hagamos como Pedro Digamos, levantemos la mano Y digamos, Señor, sácanos Sácanos de aquí Sácame de esta manera de la que estoy Yo quiero vivir alegre con ti ¿Sí? Y Él va a tirar la manita Y te va a sacar Te va a abrazar Como el buen pastor Que fue a buscar esa ovejita perdida Y se la pone en tus hombros Haz cuenta que tú vas Estás en este minuto En este camino Que estaba perdido Y el Señor te trae en sus hombros Y te dice Vamos No es bueno Pero vamos a levantarnos Junto Déjame ayudarte Y yo te voy a levantar Y vamos a ser felices nuevamente Hazlo Y mira la lectura Que nos sale hoy día En Proverbios 2 Dice Porque la sabiduría penetrará en tu corazón Y la ciencia será la delicia de tu alma Palabra de Dios La sabiduría penetra en tu corazón Pídele como Salomón Esa alegría Que Salomón tuvo De pedirle la sabiduría a Dios Y él le dijo ¿Qué quieres? Él podría haber dicho Lo cierto Era un joven Podría haber dicho Quiero poder Quiero mujeres Quiero auto En ese tiempo no había Pero hoy día le pedíamos Plamas Botes Autos Aviones Él le pidió Sabiduría ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo Dios? Has pedido lo mejor Porque a través de la sabiduría Vas a tener todo La sabiduría de Él La sabiduría del Señor De Dios No mi sabiduría No la sabiduría del mundo Entonces Dejemos hoy día ¿No es cierto? Ese pesimismo Esa tristeza Que estoy ahí ¿Por qué? Porque está actuando Con mi sabiduría ¿Qué? Yo valgo Y que aquí no me tiene nadie Que venir a mandar Nadie tiene que decirme nada Yo sé por el camino que ando ¿Por qué tengo que preocuparme del otro? Que el otro se preocupe de él Yo me preocupo de mí Ese no es el camino del Señor La sabiduría de él Es el verdadero amor Con mayúsculas Que es amor Paciencia Entrega Servicio Perdón Así que digamos Que hoy día Señor Danos tu sabiduría Para vivir en tu camino De paz Amor Y alegría Una sonrisa alegre Siempre podrá lograr Más que las cosas hechas Muchas veces con maldad Un gesto de cariño Si total no cuesta nada Si total no cuesta nada Si total no cuesta nada Dar un poco más de amor Si total no cuesta nada Si total no cuesta nada Si total no cuesta nada Dar un poco más de amor Una mirada hecha Con un tono de amor Sirve más que palabras Que se dicen sin pensar Una actitud sencilla Siempre podrá lograr Más que las cosas hechas Muchas veces con maldad Si total no cuesta nada Si total no cuesta nada Si total no cuesta nada Dar un poco más de amor Si total no cuesta nada Si total no cuesta nada Si total no cuesta nada Dar un poco más de amor Una vida sincera Siempre podrá lograr Más que las cosas hechas Muchas veces con rencor Un cristiano seguro Siempre podrá lograr Ser querido por todos Y no olvidarlo jamás Si total no cuesta nada Si total no cuesta nada Si total no cuesta nada Dar un poco más de amor Si total no cuesta nada Si total no cuesta nada Si total no cuesta nada Dar un poco más de amor Señor, que en vez de mirar el odio en los demás Me ayudes a romper el mío Señor, que en vez de mirar el egoísmo en los otros Me ayudes a romper el mío Señor, que antes de reír, comer o alabarte Me ayudes a compartir mi sonrisa Mi pan y mi oración Con los que más necesitan Porque solo tú, Señor Eres mi roja y mi refugio Hoy y siempre Si total no cuesta nada Si total no cuesta nada Si total no cuesta nada Dar un poco más de amor Si total no cuesta nada Si total no cuesta nada Si total no cuesta nada